¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos en el texto, el proyecto de psicología para neurólogos. Estamos en el capítulo 7. Yo espero que estén disfrutando esto tanto como yo. Es una locura disfrutar el texto de Sigmund Freud, pero con el tiempo no lo aprendes a hacer. Vamos, el capítulo número 7 de la primera parte, el problema de la cualidad, cualitativo, el problema de la cualidad. Hasta aquí, dice el texto, hasta aquí no hemos tenido en cuenta que toda teoría psicológica, además de sus logros en el orden de la ciencia natural, debe llenar un gran requisito. Debe explicarnos aquello de lo cual tenemos noticia de la manera más enigmática, por nuestra, entre comillas, conciencia. Y cómo esta conciencia nada sabe de los supuestos que llevamos hechos, en cuanto a cantidades y neuronas. Explicarnos también este no saber. Para empezar, expliquemos una premisa que nos ha guiado hasta aquí. Hemos abordado los procesos psíquicos como algo que podría prescindir de esta noticia por la conciencia, como algo que existe independientemente de una conciencia. Esto nos prepara para no hallar corroborados por la conciencia algunos de nuestros supuestos. Entonces, si no nos dejamos desorientar por esto último, he aquí lo que se sigue de aquella premisa. La conciencia no nos proporciona una noticia completa ni confiable de los procesos neuronales. Y estos, en todo su radio, tienen que ser considerados, en primer término, como inconscientes. Y lo mismo que otras cosas naturales deben ser inferidos. James Straczy nos hace la observación número 33, en este punto, que dice, se observará que esta formulación concierne a entidades fisiológicas. Los procesos neuronales. Esto es importante, creo James Straczy aquí hace muy bien en señalarlo. Aún debería transcurrir un tiempo antes de que Freud pudiera sostener exactamente lo mismo respecto de eventos psíquicos. Esto es muchísimo, muy importante. Los eventos psíquicos, de acuerdo también a la trayectoria de Freud hasta este momento, parecería que no tienen mucho que ver con los procesos neuronales. Recordemos brevemente, y les invito en este momento, a visitar los primeros videos al respecto de la histeria. Cuando Sigmund Freud hace su declaración, digamos, sobre procesos inconscientes, de lo cual aquí nos da una prehistoria, cinco años antes de formular la interpretación de los sueños, y me parece que años antes de iniciar su propio autoanálisis. Entonces, dice, parece que la histeria, los síntomas histéricos nada saben de anatomía. Los síntomas histéricos saben de funciones, eso sí. Y las funciones van a ser afectadas, funciones sociales, funciones personales, funciones de todo tipo. De eso sí sabe la histeria, pero de neurología no. Y al parecer todo el proceso, digámoslo así, neuronal, está intacto. Pero aún así los síntomas histéricos son reales, dice Freud. Vamos a continuar por esta lectura. Habiendo hecho James Strach, ahora sí una observación muy importante. Psíquico no es neuronal. Dice, continúa Sigmund Freud, pero, por otra parte, hay que enhebrar, es decir, separar las hebras, el contenido de la conciencia dentro de nuestros procesos psí, o procesos no pasaderos, estamos hablando de neuronas en este caso, cuantitativos. La conciencia nos da lo que se llama cualidades, sensaciones que son algo otro dentro de una gran diversidad y cuya alteridad es distinguida según nexos con el mundo exterior. Aquí hay dos breves observaciones, hay dos palabras o dos términos en alemán. Aquí, al respecto de esta palabra, algo otro. Viene del alemán, voy a latinizarlo, Anders Sintz. A-N-D-E-R-S, espacio S-I-N-D. Y la otra palabra en alemán, cuya alteridad, es decir, esta palabra alteridad, en español fue traducida del alemán Anders, es la misma, Anders. Anders, A-N-D-E-R-S. Vamos a continuar con la lectura. En esta alteridad, existen series, semejanzas, etcétera. Cantidades, no las hay aquí en verdad. Uno puede preguntar, ¿cómo se generan las cualidades? ¿Y dónde se generan las cualidades? Son preguntas que demandan la más cuidadosa indagación. Y aquí solo podemos ofrecer un abordaje aproximativo. ¿Dónde se generan las cualidades? En el mundo exterior, no. Pues, según la intuición que nos ofrece nuestra ciencia natural, a la que en este punto ciertamente la psicología debe estar sometida, afuera solo existen masas en movimiento y nada más. ¿Afuera de qué? Yo pregunto. Afuera del organismo. Continúa el texto. Quizás en el sistema phi o sistema perceptual o sistema de neuronas pasaderas, que pasan la estimulación casi de forma directa. Se pregunta entonces, tal vez aquí se genera la alteridad o se genera la cualidad, digamos. Dicen el sistema phi, una percepción, armoniza con esto que las cualidades se anudan a la percepción. Pero lo contradice todo cuanto se puede arguir con derecho en favor de que la sede de la conciencia está en pisos superiores del sistema de neuronas. Recordemos aquí, este párrafo, Freud es una persona con una cultura elevadísima, usa palabras que podrían resultar difíciles para nosotros. Aquí lo que Freud dice es percepción. Yo percibo algo. Eso no es igual a la conciencia. Eso no es igual al, digamos, al rastro en mí de eso que percibo. Podría parecer un poco complicado en este punto, pero va conforme a todo el resto del texto. Y también conforme a mucho el pensamiento de Freud. Y esto, por supuesto, lo podemos rastrear a Brewer, según las notas de James Strachey. Digo, aquí creo que solo los psicólogos podrían tener algún problema con este tipo de distinción entre percepción y conciencia. Lo que sí no podrían, digamos, contradecir es que percepción no es lo mismo que memoria. Y aquí es justamente donde podemos ir organizando hasta cierto punto una teoría de la psicología, según Sigmund Freud. Nos dice, o nos había dicho en las cartas a su amigo Wilhelm Fliss, que la conciencia depende mucho de la memoria, y esta se va organizando de acuerdo a estratos, es decir, de acuerdo como a capas superpuestas, que no se cancelan, que siguen ahí. Y no solo en un sentido, sino en varios. Es decir, no solo hacia, no solo vivencia-sobrevivencia, sino en un sentido mucho más amplio, una especie como de tejido, como de red. Entonces, retomo el texto. Armoniza con esto, esto ya lo habíamos leído, pero lo voy a retomar. Armoniza con esto que las cualidades, es decir, las características que se perciben, o las características de los objetos, digámoslo así, que las cualidades se anudan a la percepción. No estamos hablando de cantidad de excitación, sino de cualidad de lo fino, digamos, del objeto. Pero lo contradice todo en cuanto se puede arguir con derecho en favor de que la sede de la conciencia está en pisos superiores del sistema de neuronas. Pero lo contradice todo en cuanto se puede arguir con derecho en favor. Lo contradice todo. Estoy repitiendo esto. Es sin duda Freud el que está escribiendo. Porque este tipo de dificultades se repiten mucho en la obra freudiana. Arguir con derecho en favor de la sede de la conciencia está en pisos superiores. En otras palabras, parece ser que, de acuerdo a la evidencia que hemos reunido, la conciencia no está en nuestra percepción, sino la conciencia está en aquello que hacemos con nuestra percepción, con nuestros, digamos, nuestro mundo. Continúa el texto. Entonces, en el sistema psi, es decir, la conciencia no estaría en lo que estamos viendo en los objetos del mundo, digamos, en las cosas que nos rodean, sino en lo que hacemos con ella, cómo nos apropiamos de ella. A esto Freud propone, digámoslo, asociarlo como una función del sistema psi. Continúa el texto. Pero contra esto hay una importante objeción. Este Sigmund Freud, señoras y señores, va haciendo una elaboración muy padre, muy importante, muy bonita, pero llega de repente que él mismo se cuestiona. Dice el texto, en la percepción, actúan juntos el sistema phi y el sistema psi. Voy a traducirlo. En la percepción, actúan juntos el sistema de neuronas pasaderas y el sistema de neuronas impasaderas, que donde actúan en su mayor parte las barreras contacto que nos había descrito antes. Ahora bien, existe un proceso psíquico que sin duda se consuma exclusivamente en psi. El reproducir o recordar y que, formulado esto en general, carece de cualidad. El recuerdo no produce de norma nada que posea la naturaleza particular de la cualidad percepción. Aquí estoy anudando estas dos palabras, cualidad percepción. Es decir, no solo percibimos cantidades, sino aquí lo más importante y lo que está destacando el texto son cualidades, son detalles, son características, son lo fino, digamos, de la percepción, que eso se va asociando, digámoslo, con otros restos, con otras experiencias y va constituyendo, digámoslo así, el recuerdo. El recuerdo, repito, no produce de norma nada que posea la naturaleza particular de la cualidad percepción. como si no recordáramos detalles. Esto es aquí donde justamente es importante leerlo para cuestionarlo. ¿Es cierto que no recordamos detalles? A mí me parecería justamente lo contrario. Entonces, no sé en este punto de dónde es que Freud se apoya para hacer esta declaración. El recuerdo no produce de norma nada que posea la naturaleza particular de la cualidad percepción. así, voy a continuar para ver si el texto nos lo aclara, de dónde saca esta afirmación. Así uno cobra valor para suponer que existiría un tercer sistema de neuronas, neuronas omega. Podríamos decir que es excitado justamente a raíz de la percepción, pero no a raíz de la reproducción y cuyos estados de excitación darían por resultado las diferentes cualidades. Vale decir, serían sensaciones conscientes. James Stracci nos hace la observación número 34 con la primera aparición de las neuronas omega. Dice James Stracci, la elección de la letra omega por Freud para designar el sistema perceptual de neuronas es examinada en mi introducción. Aquí James Stracci les pide leer la página 331 y 332 del volumen 1. Pero esto ya lo hemos hecho. Por supuesto les invitaría a leer o a escuchar la introducción de este texto así como el capítulo 1. Es muy valioso lo que está digamos aquí tratando de estructurar, tratando de distinguir, tratando de separar o identificar. Dice, si uno retiene que nuestra conciencia brinda sólo cualidades, mientras que la ciencia natural reconoce sólo cantidades, resulta una caracterización de las neuronas omega como por una regla de tres, en tanto que la ciencia se ha fijado como tarea reconducir todas nuestras cualidades de sensación a una cantidad externa, la arquitectura del sistema de neuronas cabe esperar que conste de unos dispositivos para mudar la cantidad externa en cualidad, con lo cual otra vez aparece triunfante la tendencia originaria al apartamiento de cantidad. eso es justamente lo que a mí me daba la impresión. Si estamos organizando una teoría que reconoce en el sistema nervioso la necesidad de cancelar la estimulación y esto ya es como una nota mía, entonces no sé de dónde dice que el recuerdo no produce de norma nada que posea la naturaleza particular de la cualidad percepción. El recuerdo yo creo que voy a leer esto mil y un veces después de acabar este texto o voy a escuchar por supuesto el video una y mil veces para saber a qué se refiere Freud con eso de el recuerdo no produce. Yo podría decir que el recuerdo es justamente una repetición de que no sé no me queda claro. Bueno, aquí James Strachey nos hace una observación la número 35 al respecto de esta palabra o de esta frase mientras que la ciencia natural reconoce sólo cantidades. James Strachey nos aclara nur en el original es decir la palabra reconoce sólo sólo aquí sería la palabra en alemán nur n-u-r y esto fue omitido en la primera edición al alemán de las obras con las cartas de Sigmund Freud ahora continúa el texto los aparatos nerviosos terminales eran una pantalla destinada a no dejar que actuarán sobre phi o sobre neuronas no pasaderas más que unos cocientes de la cantidad exterior en tanto que simultáneamente phi procura la descarga gruesa de cantidad en el sistema psi ya estaba protegido frente a órdenes cuantitativos más altos sólo tenía que haberselas con magnitudes intercelulares y continuando esta línea cabe conjeturar que el sistema omega es movido por cantidades todavía menores uno vislumbra que el carácter de cualidad por tanto la sensación consciente sólo se produce aquí donde las cantidades están desconectadas lo más posible es claro que ellas es decir las cantidades no se dejan eliminar por completo pues también a las neuronas omega tenemos que pensarlas investidas con cantidad intercelular y aspirando a la descarga hay dos observaciones aquí de James Strachey la 36 cuando dice también ellas es decir hablando de me parece que el sistema omega di también a las neuronas omega es otra de estas aclaraciones en el original aparece la palabra di en alemán creo que es la y en la primera edición en alemán de esta obra aparece la palabra dies d i e s e que fue traducido como estas realmente esta aclaración digo no nos contribuye mucho pero pasemos a la 37 que habla acerca de la cantidad digamos de investidura en las neuronas omega aspirando a la descarga dice James Strachey véase en pero cómo se corrigió esto al someter a revisión toda la teoría en la carta del 1 de enero de 1896 esta carta dice James Strachey aparece en las páginas 437 del tomo número 1 no la hemos compartido en este en este espacio pero espero que esto se corrija en un futuro será cuestión de tiempo nada más continúa el texto ahora bien esto plantea una dificultad en apariencia enorme vimos que la condición de pasadero depende de la injerencia de la cantidad intercelular las neuronas psi o las neuronas no pasaderas son ya impasaderas y todavía más impenetrables tendrían que ser las neuronas omega con una cantidad intercelular todavía más pequeña recordemos todas estas separaciones de la digamos tipos de neuronas en phi psi y omega son hipótesis hechas por Sigmund Freud en este texto en particular no son digamoslo así diferentes neuronas esto pues ya se puede descartar digamos como una posibilidad pero yo ahí desconozco será cuestión de que investiguen ustedes en cuanto a la clasificación y a la dinámica de las neuronas tal vez eso ya les lleve maestrías y doctorados pero bueno recordemos entonces esta hipótesis nada nos cuesta considerarla también como una prehistoria del psicoanálisis continúo con el texto y bien a los portadores de la conciencia no les podemos atribuir este carácter con el cambio de vía del contenido con la fugacidad de la conciencia con el fácil enlace de cualidades percibidas simultáneamente todo armoniza una plena condición de pasaderas de las neuronas omega y una total restitutio in integrum o restitución de su integridad otro pasaje oscuro y difícil con el cambio de vía la palabra en alemán Vechsel V E C H S E L con el cambio de vía del contenido con la fugacidad de la conciencia con el fácil enlace de cualidades percibidas simultáneamente ok solo armoniza una plena condición de pasaderas de las neuronas omega y una total restitución de su integridad yo no sé yo no sé ustedes aquí yo en lo personal me siento un poco cansado pero es parte también de la lectura es parte también de la digamos el acercarse a la obra de Sigmund Freud Freud hace tanta en todo caso construcción en un afán de aclararse las cosas que es difícil justamente por eso seguir el pensamiento en este caso continuaré con la lectura dice las neuronas omega se comportan como órganos de percepción y por otra parte no sabríamos qué hacer con una memoria que ellas tuvieran por consiguiente el carácter pasadero facilitación plena que no proviene de cantidades ¿de dónde? pues ok tratando de hacer una pausa en afán de aclarar el texto por consiguiente el carácter pasadero facilitación plena que no proviene de cantidades cantidades no cualidades es cantidades ¿de dónde viene? pues puedo distinguir que en este punto Sigmund Freud se ha ido metiendo hay una frase aquí en México lo decimos en camisa de once varas se meten más y más dificultades y uno pensaría ¿por qué? pues justamente porque esto le apasiona esto representa para él una gran interrogante es ahí donde podemos nosotros sacar también fuerza de este tipo de textos y de este tipo de complicaciones recordemos este es un texto que no estaba dedicado a la publicación este es un texto que Freud compartía con un amigo muy cercano suyo por eso vale mucho este tipo de preguntas ¿cómo es que ocurre esto? si ya he distinguido hasta este momento tres clases de neuronas las pasaderas las mediopasaderas que están las neuronas y las neuronas omega que de plano se resisten entonces ¿cómo es que se 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 dan este tipo de facilitación de de cantidad ¿no? de tramitación de la cantidad continúa el texto veo una sola salida revisar el supuesto fundamental sobre el decurso de cantidad intercelular hasta ahora sólo he considerado este último como transferencia de QN de cantidad intercelular de una neurona a otra pero además es preciso que posea un carácter naturaleza temporal en efecto la mecánica de los físicos ha atribuido esta característica temporal también a los otros movimientos de masas del mundo exterior en aras de la brevedad la llamo el periodo supondré entonces que toda resistencia de las barreras contacto sólo vale para la transferencia de cantidad pero que el periodo del movimiento neuronal se propaga por doquier sin inhibición por así decir como un proceso de inducción aquí por supuesto para definir inducción les recomiendo mucho definirla de acuerdo a un proceso físico un proceso eléctrico y aquí por supuesto periodo es simplemente una palabra que Freud usa para designar un lapso de tiempo el periodo del movimiento neuronal es decir digamos durante un cierto periodo de tiempo durante un cierto lapso y que tanto se propaga por doquier sin inhibición esta energía que proviene tanto del mundo exterior como de de las propias células continúa el texto queda mucho por hacer aquí en materia de aclaración física física pues es preciso que también en esto las leyes generales del movimiento rijan exentas de contradicción ahora sigue este otro supuesto las neuronas omega son incapaces de recibir cantidad intercelular a cambio de lo cual se apropian del periodo de la excitación aquí otra vez periodo se refiere al periodo que estamos viendo y este su estado de afección por el periodo dado un mínimo llenado con cantidad intercelular es el fundamento de la conciencia es otro pasaje difícil pero este está muy muy interesante digamos un breve resumen entonces para explicarse la conciencia que digamos va un poco más allá de la memoria Freud propone unas neuronas y omega unas neuronas que digamos no son percepción tampoco son memoria son conciencia simplemente nos quedamos así voy a repetir este último pasaje las neuronas omega son incapaces de recibir cantidad intercelular incapaces de recibir cantidad intercelular a cambio de lo cual se apropian del periodo de la excitación se apropian del periodo esto es esto es fabuloso como una célula podría digamos captar tiempo así así es lo que lo que estoy como leyendo en este en este párrafo una célula que capta tiempo una célula que se ubica en cuestión al tiempo y este su estado dice repito el texto y este su estado de afección por el periodo dado un mínimo llenado de cantidad intercelular es el fundamento de la conciencia es algo digo ahorita estoy haciendo millones y millones de asociaciones pero creo que esas me las guardaré y continuaré con el texto de todos modos lo importante no es lo que yo pueda decir sino que podamos compartir este texto también las neuronas sí tienen desde luego su periodo solo que este carece de cualidad mejor dicho es monótono desviaciones de este periodo psíquico peculiar de ellas llegan a la conciencia como cualidades wow desviaciones de este periodo psíquico nada más esa pequeña palabra desviaciones de este periodo psíquico contiene tanto contenido contiene tanto tanto contenido este periodo este periodo psíquico de cual nos está hablando del periodo o de las neuronas psí solo que este carece de cualidad es monótono son digamos las variaciones en la en el periodo de las neuronas impasaderas las que son percibidas por las memorias omega como cualidades como variaciones claro tiene sentido a ver si puedo explicarlo digamos con ejemplos sabemos que algo está tiene una cualidad en particular porque podemos compararlo desviaciones de este periodo psíquico peculiar de ellas llegan a la conciencia como cualidades desviaciones de la memoria alteraciones de la memoria el contraste entre los objetos nos da justamente las diferencias entre ellos las cualidades de los objetos a qué se debe continúa el texto a qué se deben las diferencias del periodo todo apunta a los órganos de los sentidos cuyas cualidades deben de estar constituidas justamente por periodos diferentes de movimiento neuronal james strach quien nos hace observación 38 eden en el original omitido en la primera edición en alemán gracias eso no nos aclara mucho los órganos de los sentidos continúa el texto no sólo actúan como pantallas de cantidad igual que todos los aparatos nerviosos terminales sino también como filtros pues sólo dejan pasar un estímulo de ciertos procesos con periodo definido es probable que transfieran luego sobre phi sobre neuronas pasaderas sobre sistema perceptual esta condición de diferente comunicando al movimiento neuronal periodos diferentes de alguna manera análogos análogos comparables similares análogo análogo pues sí dos podría decir entre paréntesis energía específica ay caray y estas modificaciones son las que se continúan por phi pasando por psi hacia omega y allí donde están casi exentas de cantidad producen sensaciones conscientes de cualidades esta propagación de cualidad no es duradera no deja atrás de sí ninguna huella no es reproducible dos observaciones de James Strachey digo yo 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 la 39 die die siech forzen forsetzen forsetzen en el original al respecto de la palabra y estas modificaciones son las que se continúan por hasta ahí esto fue emitido en la primera edición en la alemana y la número 39 die 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 forsetzen aquí la tradujeron continúa la observación 39 como die 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 forsetzen otra forma de traducirlo sería los que los continúan tal vez referido a los periodos esta segunda versión parece menos satisfactoria y por último esta observación número 40 que va asociada con esta frase de no es reproducible voy a leerla otra vez esta propagación de cualidad no es duradera no deja atrás sí o tras de sí ninguna huella no es reproducible James Strachey nota 40 dice el oscuro concepto de periodo reaparece en un contexto semejante en más allá del principio del placer publicado en 1920 lo encontraremos en el tomo 18 páginas 6 perdón página 8 y página 61 también aparece en el otro texto llamado el problema económico del masoquismo volumen 19 página 166 vamos a dejar hasta aquí ahí finaliza ya el capítulo número 7 que tras híjole tras esta lectura ya no me acuerdo cómo se llamaba el capítulo pero bueno vamos a dejarlo hasta aquí espero les sea útil no me acuerdo Gracias.